Nuestro deber no tiene horario. Nuestra dedicación no tiene límites. Nuestro compromiso no tiene barreras. Día a día trabajamos juntos para poner en alto nuestras Fuerzas Armadas. Nuestro máximo orgullo es saber que estamos ahí, donde nos necesiten y cuando nos necesiten. Un compromiso lleno de coraje por el bien de todos los dominicanos dedicados a nuestra patria. La verdadera fuerza de nuestra institución es el espíritu y la habilidad de cada hombre y mujer que componen nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. En esta Navidad, nuestros soldados estarán de servicio lejos de sus hogares, sin importar día, hora, lugar, ni clima, pero siempre más cerca del pueblo dominicano. ¡Feliz Navidad y próspero año 2024! ¡Que vivan las Fuerzas Armadas! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que vivan las Fuerzas Armadas! 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 ¡Que vivan las Fuerzas Armadas!